Con solo vez, con eso estoy muy contento Con solo vez De cada beso te viento Dime buena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Dime buena Si conmigo eres feliz Si corresponde al cariño que te tengo, no vas a dejar la cosecha de aguantar. Te lo aseguro que con el tiempo tendremos a un heredero que nos venga a consolar. No te arrepientas que lleves caso a la gente. No te arrepientas que tú me quieras a mí. Aunque te digas que soy un rancho perdido. Hoy, hombrecito, ya necesito iré por ti. No te arrepientas que tú me quieras a mí.